hoy es uno de esos días que dices os hago de casa o como me quede más tiempo aquí metido me va a terminar volviendo loco sobre todo que además es un día que tengo más o menos libre es jueves creo que ya te conté que mis jueves se han convertido en mis nuevos viernes y me parece un día perfecto para salir y disfrutar de lo poquito de lo poquito que nos queda ya de otoño iphone cartera insta y esto básicamente es mi equipo de vídeos siempre me equivoco con la salida para ir a esta cafetería creo que de hecho ya me he pasado una salida pero bueno tengo que llegar muy bien pues no, eso es para abajo hi how are you ok great thank you so much esta cafetería se ha puesto un poquito de moda por todo el rollo del postureo y tal de instagram porque parte de una casa de moda francesa pero que tiene nombre japonés y realmente el café está muy bueno y no es nada caro y los sándwiches también están bien para ser para ser nueva york en cualquier otra ciudad esto sería caro pero en nueva york no pero bueno tenía un montón de hambre ok aquí está mi bc y ahora la próxima parada va a ser una de mis librerías favoritas que además está está así cerquita voy a hacer una parada en union square para hablarte del sponsor de este vídeo al principio del vídeo viste que además de cozar mi teléfono cogí dos cámaras especiales una la insta 360 one x2 y la insta 360 go 2 bien estas dos cámaras se han convertido en dos esenciales para grabar los vídeos que veis muchas veces en el canal esos vídeos más tipo blog por una sencilla razón primero porque son dos cámaras muy pequeñas cada una sirve para un propósito diferente pero los resultados que consigues son una pasada mira para que te hagas una idea con la one x2 lo que hago es grabar 360 cuando por ejemplo voy en la bicicleta y después en postproducción a través de la aplicación del iphone lo que elijo es la escena que quiero recoger es como si tuvieses un poco la idea de varias cámaras grabándote de forma simultánea pero que después eliges que escena quieres para ti y por eso en la bici puedo crear planos muy interesantes y después está esta camarita la go 2 que me parece una pasada sobre todo teniendo en cuenta lo pequeñita que es el sensor que tiene y la calidad que después consigues en vídeo una de las cosas que más me gusta de esta cámara es que pasa desapercibida y entonces te centras únicamente en grabar vídeo en captar esos momentos de tu día y ya está y dicho esto vamos a continuar lo prometido es deuda vámonos ahora a la librería ok vamos a echar un ojo a esta librería siempre me mola ver a ver qué se encuentra por ahí qué cositas hay chachis personalmente no me gustan las ediciones de los libros cuando son así sabes con la tapita está súper finita y menos cuando son libros tan buenos como on the road este libro me encantó yo creo que me gustó muchísimo que además también leí por aquel momento o sea por aquellos momentos también fue este el guardia dentro del centeno de mis libros favoritos este y luego la edición la edición no la hace justicia es una pena eh eso es enorme porque aunque ves que termina por ahí continúa por todos aquellos pasillos pero es que también tiene piso arriba y una planta abajo en este sitio puedes pasarte horas y horas y horas sofiando cosas porque es que además es lo que te decía parece como un sitio en el que en el que puedes entrar y que puedes perderte en él en la cantidad de pasillos que tienes al menos si no tienes idea más de qué título quieres te puede suceder eso perfectamente y me parece una pasada la cantidad de gente que hay eh muchísima gente y esto de aquí era la sección que estaba buscando hace muchísimo, muchísimo tiempo que no leo un comic book me apetece bastante o sea cuando era adolescente devoraba comic books y en casa de mis padres tengo una barbaridad una colección brutal pero no sé hace como 10 años que no leo ninguno y me apetece uno de los que más me marcó fue Maus y Persepolis esos dos una pasada Persepolis está aquí más o menos así sería un día en plan rollo tranquilo de decir Víctor Díaz un día para ti pues esto es lo que haría realmente o sea no me iría a hacer paracaidismo no me iría a una librería y a una cafetería ya está se tocaría bueno no he encontrado ningún comic book que me mole de todos modos hay una tienda de cómics justo puerta con puerta de este sitio que de hecho está únicamente especializada en cómics y no sé me parece me parece un buen lugar en el que buscar algo pero bueno esa tienda esa tienda es un clásico de Nueva York Pierre Strang si vienes y te gusta este rollo te gustan los libros tienes que venir aquí es como la meca de cualquier neoyorquino y la tienda que te contaba antes es esa mira tienen figuras tienen todo aquí veo a mí yo de 17 años gastándose todos sus ahorros todo pero haciéndolo bien además sin sin remordimientos mi superhéroe favorito de todos los tiempos creo que creo que es batman pero porque no es un superhéroe sino porque es un friki de los gadgets tecnológicos porque no nació con ninguna habilidad especial sino que realmente lo que le hace especial es el control que tiene de todos los gadgets eso eso mola que tiene siempre tecnología más avanzada que sus enemigos eso es lo que más mola este cómic me flipó me impactó una barbaridad me dejó tocado thank you thank you bye al final me he dejado guiar he pillado un cómic de batman y robin ya hace bastante tiempo de hecho o sea que que guay y además está dibujado por uno de mis favoritos que fue el que dibujó los cómics de de hash silencio de batman bueno perdona que me vuelva como tan tan freak con estas cosas uff mi bici mi bici sigue ahí por un momento tenía miedo eh como te decía perdona que me vuelva tan tan nerd con estas cosas pero es que es como recuperar no sé de nuevo los 16 años ahora mismo son las 3 y cuarto y creo que es una hora perfecta perfectísima para buscar una cafetería bueno si te fijas estoy de muchísimo mejor humor que de esta mañana eh o sea de esta mañana a ahora he cambiado mogollán es que soy como Dr. Jekyll y Mr. Hyde si no me das de comer a cierta hora y si no tomo café o sea me convierto en un ser abominable pero si he comido y he tomado café smooth y simpático resulta que simplemente a un par de calles está una de mis cafeterías favoritas hay varias eh hay varias de esta cadena se llama Blue Bottle de hecho descubrí esta cadena de cafeterías cuando estaba haciendo el vídeo del Surface Duo 2 me encantó el café de ese sitio de los mejores de los más ricos vale pues voy a pillar un café ahí nos bajamos a a este parque para tomárnoslo y después vemos un poquito más de esa zona espero que te parezca bien porque creo que ahora mismo me voy a poder leer tu opinión pero bueno en los comentarios sí lo que pasa que eso va más tarde de su publicación bueno es un... tú me entiendes ¿no? las movidas de los tiempos en YouTube es como jugar a la máquina del tiempo vale vale ya tengo los cafés aquí bici todo preparado voy a ir a Washington Square Park que sí sí que siempre está muy 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 guay espero que no se me caigan los cafés te acuerdas cuando te conté hace un par de semanas que mis jueves se habían convertido en mis nuevos viernes y que a partir de ahora iba a ser mucho más relajado bueno pues creo que eso me duró únicamente una semana pero bueno la verdad es que estoy agradecido de que vuelva otra vez todo toda la locura, porque eso también mola, significa que todo esto poco a poco va avanzando que las cosas vuelven a la normalidad, de hecho ayer fui a un evento de Microsoft que estuvo bastante guay, fue un evento presencial el último evento presencial que tuve fue también de Microsoft en 2019, con ese CR2019 y volver ahora, pues mola hoy el día ya empieza un poquito intenso tengo ahora mismo un evento de Microsoft, llego tarde por supuesto como me suele pasar habitualmente pero es que, en fin, luego te voy a contar un poco por qué también, madre mía yo y las bicis, sí, ahora llevo mi bici de color negro, te lo voy a explicar también todo esto, que te iba a decir evento de Microsoft, después tengo que hacer una campaña creo que va a ser bastante interesante todo esto voy a cruzar por Central Park para atajar, porque el sitio donde se celebra el evento de Microsoft, es en el Experience Center que es la antigua la antigua tienda de Microsoft estoy bajando por la quinta avenida un pelín más adelante está la tienda de experiencias de Microsoft donde es el evento ya casi, ya casi estoy que guay solo he llegado 10 minutos tarde para un día con tantísimas cosas extrañas ha estado bien con tantísimas cosas extrañas con tantísimas cosas extrañas y además de usar la fundita del teclado del Surface y he dicho por supuesto que quiero personalizarlo y además que va a ser como muy New York muy New York básico pero chico o sea, sí ya está me encanta, soy con New York todo salgo del evento, ahora lo que me toca es ir a casa prepararme porque tengo después que hacer una pequeña campaña ya he visto una de las cosas que han incluido y son unas galletas de un sitio que me encanta que se llama The Bank después que voy a hablar un poco de esto porque no hay nada más neoyorquino que las galletas de este sitio otra cosa que también he echado de menos era volver a hacer vlogs volver a tener contenido para hacer vlogs y si no tengo contenido me da igual porque al final me lo invento y días como hoy como te decía al principio son días en los que simplemente lo que me apetece es vivir salir de casa hacer cosas y existir ya está que eso es básicamente lo que me apetece hacer ahora existir entre vídeo y vídeo y también documentar toda esa experiencia me acuerdo de cuando empecé el canal hace ya cuatro años se hice rápido, pero cuatro años con el canal documentar un poco todo este viaje por Estados Unidos y todo eso y también obviamente introducir la tecnología en el plano del día a día y todas estas cosas pero el último año como teníamos una pandemia y como realmente el día a día no existía o el día a día era igual que todos los días entonces me centré mucho más en el aspecto más tecnológico del canal que no es algo que quiero olvidar es algo que me encanta de hecho o sea, me encanta vivo rodeado de tecnología y me encanta pero también me encanta hacer vlogs también me encanta contar historias y también me encanta pasar días tranquilos así y podernos compartir contigo eso también me encanta la verdad es que estoy muy agradecido de esto de este trabajo me gusta mucho la libertad que me da me termino el café y nos vamos a una tienda a echar un ojo quiero buscar unas sudaderas ¿sabes lo que me ha pasado? que he tenido que limpiar la mochila de café y como no tenía nada a mano no tenía ningún trapo ninguna servilleta he usado las mascarillas las mascarillas de... y ahora mis mascarillas están manchadas de café y mojadas bueno, honestamente esto ha sido un desastre o sea se ha caído por todas partes el café pero bueno eso nos decía que el café no voy a disfrutarlo que no esté rico está muy bueno y por cierto he descubierto para qué sirven las mascarillas extra de tela para limpiar las manchas de café de la mochila madre mía a ver, es café no es nada malo al contrario es todo maravilloso pero no me puedo poner una mascarilla manchada con café ¿sabes? es asqueroso o sea no sé entonces me da un poco de vergüenza entrar a una tienda con una mascarilla manchada de café creo que en Nueva York ya no es necesario la mascarilla en las tiendas pero depende de cuál no sé no me siento súper cómodo entrando a una tienda sin mascarilla quizás tan quiera comprar una mascarilla y lo hago a una tienda vaya estos dilemas estoy pensando en alto delante de la cámara básicamente creo que si Nueva York dicen que es el corazón del mundo diría que el corazón de Nueva York es Washington Square Park aquí el rollo que hay la vida que hay es increíble luego además que está está lleno de gente hiper creativa de no sé de gente muy libre eso mola mucho es lo que más mola de esta ciudad y mucho más aquí bueno vamos a continuar con nuestro pequeño día de tranquilidad que nos lo merecemos nos merecemos todo esa es una de las frases más típicas que tiene uno de mis amigos para decir que nos merecemos todo pero lo utiliza más bien como lo utiliza como excusa para comprar ropa dejo aquí mi bici va a ser una parada muy muy rápida solo necesito ir a por mascarillas aquí están me sentía fatal sin mascarilla me sentía un super delincuente ok guau ya se ha hecho de noche bueno quería ir a mirar unas sudaderas a otro sitio y a una tienda que también venden roba pero a mi personalmente me gusta porque suelen tener vinilos rebajados y eso siempre está bien como te puedes ahorrar un poquito huele a gofre me vendían gofres el hoy ha aprendido a hacer gofres creo que es lo peor que podía haber aprendido a hacer gofres porque eso es mi perdición ahí está mi bici lo bueno de Nueva York de ir en bici por Nueva York es que no te da tanta pereza el hecho de tener que ir de un sitio a otro porque no sé llegas aparcas rápidamente en casi todos los sitios hay de hecho para dejar las bicis atadas lo cual es es maravilloso porque así no sientes que te vayan a robar la bici y eso eso en bueno eso es decir mucho en Nueva York en un sitio donde ves muchos sitios de bicis con cantados tirados en el suelo pero y al menos te da una falsa sensación de seguridad quiero ir a echar un ojo a la tienda de vinilos realmente es una tienda de ropa pero que venden un montón de cosas diferentes entre ellas vinilos y suelen estar a veces suelen estar a bastante buen precio quiero ver si tienen el último de lana del rey y ya está echar un ojo es esta tienda de aquí Urban Outfitters realmente aquí tienen de todo o sea tienen hasta muebles de casa es una pasada yo creo que cualquier adolescente de Estados Unidos conoce este sitio porque es que es como muy típico muy típico de generación Z quizás aquí encuentro jersey de hecho no lo había propuesto no lo había pensado como si lo hubiera de encontrar jersey pero quizás aquí encuentro lo que quiero y más barato barato es mi segunda palabra favorita después de gratis ahí están los vinilos mira qué pedazo de colección está obsesionado con ese álbum hace mogollón de tiempo este es probablemente el mejor álbum de lana del rey pero no te diría de lejos porque casi todo lo que hace ella es bueno lo siento aunque no lo guste pero es la verdad es la verdad pero no tienen aún el último este idioma es de los pocos sitios de revistas que sobreviven en Manhattan lo cual es súper curioso porque hace no mucho tiempo estaba buscando un número especial de una revista y fui a los típicos kioscos y nada imposible tuve que venir a este sitio a este sitio a una tienda típica muy de barrio donde solo venden revistas y chocolatinas ya está revistas y chocolatinas creo que ya me he vuelto a equivocar de calle nos toca volver a casa se ha hecho bastante tarde mil trillones de gracias por haberme acompañado hoy en este día tan 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 tranquilito por Manhattan y a 7 10 1 2 2 2 3 2 2 2 5 2 3 Las rayitas de este sitio son... una pasada. Andrés en el parque, no sé si recuerdas que te conté que ahora estábamos teniendo un mogollón de historias que sí eventos, que sí de todo, que estábamos como viendo una especie de reactivación hacia la vida normal. Pero es que además de todo esto, quería contarte una pequeña actualización de todo lo que hemos estado trabajando y es que ha sido una locura. Además de tener el canal de YouTube, que ahora mismo estás viendo, de también tener nuestra cuenta de Instagram, tener dos podcasts, uno diario, Expreso con Víctor más Café con Víctor, una newsletter que, por cierto, te puedes apuntar a ella a través de caféconvíctor.com y te va a llegar todos los domingos a tu bandeja de correo. Y también un nuevo magazine que es caféconvíctor.com en el que vamos a actualizar todos los días con las 5 noticias más relevantes, con reviews, con un montón de historias, con un montón de contenido. Echale un ojo a esta nueva web, a este nuevo magazine digital, porque de verdad que creo que hemos puesto muchísimo, muchísimo trabajo ahí. En fin, esas son más o menos todas las cosas que te quería contar. Espero que hayas disfrutado de este día súper tranquilo por Manhattan, dándonos una vuelta en bici yendo a algunos de mis sitios favoritos. En definitiva, como te dije al principio del vídeo, básicamente viviendo, básicamente disfrutando de un día que ha hecho muy buen tiempo. En fin, ¡chao!